Échate todo el pelo para allá, por fin. Para allá. Eso es, porque entonces ahora... Ese mechón es el que nos va a dar la foto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a mi canal, soy Antonio García y bla, 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 todas estas cosas. Estoy muy emocionado, primero, porque tengo aquí a Pura, que hacía un montón que no la veía, y es amiga de... pues eso, amiga, amiga, ¿sabes? Pues eso. Y tengo un fondo nuevo, tengo un fondo nuevo, Clot Studios. Os voy a dejar por aquí tanto el logo, la información, como qué modelo de fondo es, porque con los fondos pintados a mano, o con los fondos más o menos de diseños predefinidos, siempre tenemos el problema de este me gustará, este no me gustará, en foto lo veo bien, pero luego, ¿cómo será en realidad? Este fondo ha sido una apuesta totalmente, vamos, magnífica, me ha encantado. Hemos puesto una luz muy normal, principal relleno, una cosa como muy envolvente, para no liarla mucho y que luzca todo, que luzca pura, que luzca este rollo que nos hemos hecho formal e informal. Las botas no las miréis, no las vamos a meter en plano, pero sobre todo, cómo nos va a dar la textura con el fondo. Como tenemos dentro de un código formal un corsé, que es un elemento que rompe, hemos decidido meterlo en un entorno que tenga también su propio carácter, su propia personalidad. Este fondo de lienzo pintado a mano, o no, no estoy todavía seguro, yo digo que no, ellos dicen que sí, va a funcionar perfectamente para darnos esa textura y un look que si bien nos puede parecer más o menos pictórico por cómo tenemos el fondo montado, sí que es cierto que va a tener su propia presencia, su propia personalidad. Queda muy sucio, queda grunge y el elemento también del corsé, que siempre es un elemento más rockero y un poquito más, más, ¿cómo lo podríamos denominar? Más rompedor, ¿me vale? Nos va a juntar. Son dos cosas que nos vienen de lejos, que nos vienen de sitios diferentes, pero que al unirlos casan perfectamente. Y la fotografía al final es eso. Así que vamos a hacer unas cuantas fotitos para que veáis cómo luce todo esto. Y si os interesa el fondo, pues bueno, abajo tenéis toda la info. También tenéis abajo un código de descuento que me han ofrecido para vosotros. O sea que si os interesa tanto este como cualquier otro de los fondos, ya sabéis que podéis entrar en la web, ponéis el código de descuento y os lo mandan a casa súper rapidito. Así que vamos a hacer fotos. ¡Oh, yeah! Ok. Ya tengo aquí la cámara, ya lo tengo todo. La presencia, acuérdate. Y a por ello. Súper bien. Voy a probar primero. Nos está quedando maravilloso. Nos falta un poquito de movimiento quizás. Así que manténme la postura si quieres. Este brazo lo puedes dejar aquí, lo puedes dejar un poquito más ahí abajo. Colocamos un poquito. Un poquito más. Ahí, ahí, ahí. Y nueve. Cuando quieras, porfa, le das un poquito de golpe. Dale, más fuerte. Ahí está. Estígame un poquito. Levantame un poquito ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Genial. Muy bien. Colócate como veas. Ahí estamos. Muy bien. Noe. Tiene que ser. Pues desde ahí, desde ahí abajo. Desde ahí abajo. Venga. Vamos ahí. Ahí vamos. Estiradita. No te olvides. Perfecta, perfecta, perfecta. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Pura fenómeno. Fenomenal. Fenomenal. Ahí nueve también muy bien. Eso es. Ya estamos. Ya lo tenemos casi. Genial. Genial. Me falta ahí el último aventón. Noe, vente un poquito más para acá, que le vas a pillar mejor. Y lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. El pelo, échalo para allá. Échalo para este lado. Échalo para... Para... Ahí. Eso es, eso es. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás. Vale. Dale ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Genial. 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 Y lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Mira. Sí, sí, sí. Es que esto con un ventilador no lo conseguimos, pero con un abanico, sí. Pues, más o menos, estas son las cositas que hemos estado haciendo. Me ha encantado probar este fondo, me ha encantado. Y la verdad es que creo que es un fondo que voy a utilizar muchísimo. No son tan caros en comparación con lo que suelen costar los de otras marcas, que sí que son igual más pintados a mano, etcétera, pero es que el look que da aquí es exactamente el mismo que un fondo pintado a mano. De hecho, los venden como pintados a mano, pero estos lienzos ya directamente te dan ese look y esa ambientación a tus retratos. No solamente tenemos que ir a pictórico, sino que podemos ir a cualquier tipo de retrato editorial que se nos ocurra, porque funcionan muy bien. Y como podéis ver en la página, tienen un montón de modelos diferentes. Este, de hecho, me lo han mandado y, bueno, pues no pensaba ni siquiera hacer un vídeo, pero me ha gustado tanto que he dicho, ojo, voy a hacer un vídeo porque de verdad creo que merecen la pena. Y, además, si podéis aprovechar el descuento que os ofrecen aquí abajo, pues muchísimo mejor, porque estos fondos, además, siempre suelen ser un poquito caros, aunque ya os digo que merecen muchísimo la pena. Y nada más, me voy a quitar esto para que me veáis que soy yo, que siempre digo, bueno, que me veáis que soy yo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya... ¡Uh! Ahí me va la mascarilla. Triqui, tri, vuelvo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante. Si ha sido así, porfa, un like siempre se agradece. Y también, si podéis compartir el vídeo, a quien creáis que le puede interesar, no os olvidéis de suscribiros, porque todas las semanas hay contenido nuevo y si le dais a la campanita, os enteráis de todo. Mi nombre es Antonio García y muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Qué guay!